5, 4, 3, 2, 1, va, 40 a la derecha 5, y derecha 5 dentro, para izquierda 4, para derecha 5, medio larga, para izquierda 1, larga, se abre durante 150, para sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 6, sigue a la izquierda sobre Loma, para izquierda 5, sigue 80, derecha 6, izquierda 6, 130, sobre 2 Lomas, para izquierda 4, larga, sobre Bache, derecha 6, sobre 200, sobre Loma, larga, derecha 5, abajo, 100 por Gaden, izquierda 5 dentro, por Gaden, derecha 6, sobre Loma, izquierda 4, larga, por Gaden, sigue a la derecha, sobre Loma, 100, izquierda 6, dentro, derecha 6, Loma, izquierda 6, Loma, Bache, derecha 6, 60, izquierda 6, Loma 60, derecha 6, Loma, Loma, salto, quizá 80, derecha 6, larga, derecha 4, Loma, para izquierda 6, dentro 60, Loma, para izquierda 2, larga, no atajes, Loma, derecha 6, Loma, derecha 6, Loma, derecha 6, Loma, derecha 6, medio larga, izquierda 6, Loma, derecha 6, 80, ojo, derecha 6, 60, horquilla abierta, izquierda, 100, arriba, pasa cruce Sigue a la derecha, sube Loma, pasa cruce Izquierda 6, 60, derecha 6, se cierra a 3 por postes Vale, en postes, izquierda 6, sube Loma Ojo, Loma derecha 6, derecha 5, sube Loma, troncos por fuera Derecha 5, se cierra a 4, troncos por fuera, 60 Ojo, Loma seguida, horquilla abierta, derecha 60 Izquierda 5, larga Ojo, Loma seguida, izquierda 2, larga, engañosa Izquierda 5, larga, dentro, 120, sobre Loma Derecha 6, dentro, 80 Izquierda 5, larga, dentro, 80 Izquierda 5, larga, dentro, 130, salto quizá Izquierda 6, salto 60 Derecha 6, dentro, Loma, 80 Derecha 5, sobre Loma, 100 Derecha 5, sobre Loma, izquierda 6 Ojo, frena, Loma abajo, seguida, horquilla derecha Izquierda 6, izquierda 3, larga, por Baren, dentro Izquierda 6, ojo, Loma, y abajo, seguida, horquilla abierta, derecha Puerta Puerta Para la izquierda 5, sobre Loma, para Baren Ojo, izquierda 5, sobre Loma, salto quizá Para la izquierda 5, larga, no ataje, estaremos dentro Ojo, izquierda 6, 60, sigue a la derecha, sobre Loma, troncos La meta 5, 4, 3, 2, 1, va Derecha 6, para derecha 4, larga, troncos dentro Derecha 6, para derecha 4, Loma Para ojo, derecha 5, sobre Loma, salto quizá, puerta Orquilla izquierda Loma 60 Bache derecha 6, sobre Loma, y Loma, y Loma abajo Derecha 4, sigue 90, dentro por Badel Para derecha 6, larga, sobre Loma Para ojo, aquí, a derecha Loma, derecha 6, sobre Loma Para izquierda 6, sobre Loma, 60 Izquierda 5, sobre Loma, 60 Para derecha 6, 80, sigue a la derecha, sobre Salto, 100 Ojo, sigue al centro, salto para derecha, 5, medio larga, sobre Loma, y Loma, 80 Izquierda 6, dentro, Loma, 100 Derecha 6, medio larga, y ojo, cuidado, derecha 2, engañosa Derecha 6, 80 Ojo, Loma, seguidor Quilla abierta, izquierda Quilla abierta, izquierda Loma 60 Izquierda 4, larga, Badel Izquierda 2, sobre Loma Badel, Loma, y ojo, sigue a la derecha, sobre Loma, postes Izquierda 3, larga, por postes se abre Izquierda 3, larga, por postes se abre Sigue a la derecha, sobre Loma, pasacruce Ojo 100, abajo, pasacruce, horquilla derecha abierta 80 Izquierda 6, 60 Cuidado, izquierda 6 Derecha 6, 80 Ojo, cuidado, izquierda 6 Loma para, echa 3, larga No ataje 60 Ojo, 26 Dentro Loma Para, izquierda 5, larga 60 Izquierda 6, 150 Loma, salto quizá Sigue la izquierda, sobre Loma Salto y sigue el centro, sobre Loma Derecha 6 Derecha 6, 60 Sigue la izquierda, sobre Loma Para, derecha 6, dentro Loma Para, izquierda 6 Para, derecha 6, 60 Sigue la izquierda, sobre Loma Cuidado, Loma para, derecha 1 Larga dentro 60 Loma, izquierda 6 Sigue la derecha 5, medio, larga Por la derecha Por la D en 100 Izquierda 5, medio, larga Dentro, 170 Sigue la Loma Ojo, Loma para, izquierda 5 Derecha 4, larga Derecha 6, izquierda Sobre Loma Sobre Loma, 150 Derecha 6, izquierda 6 Derecha 5, larga Sigue la derecha, sobre Loma 60 Derecha 6, 60 Sigue la izquierda Sigue la izquierda, sobre Loma Derecha 6, sigue 100 Se cierra la izquierda, derecha Para abajo, izquierda 4 Derecha 4, medio, larga Para izquierda 6, para derecha 6 Derecha 6, salta meta Sigue la izquierda, derecha ¡Gracias! ¡Gracias! Izquierda 6, pasa cruce. Izquierda 3, cruza puerta a agua. Izquierda 4. Para izquierda 6, sobresalto. Para ojo, izquierda 3, sigue sobresalto. Derecha 1, larga, se cierra, no ataques. Izquierda cerrada, poste dentro, 60. Ojo, sigue el centro sobresalto, agua. Izquierda 4, cruza puerta. Loma 150, pasa cruce. Izquierda 6, sobresalto. 100, pasa peadero. Loma izquierda 4. Para derecha 6, sigue el centro sobre Loma. Para derecha 6, 130. Cuidado Loma, para derecha cerrada. Para izquierda 6, sigue 130, sobresalto. Socorón dentro. Izquierda 5, dentro. Para derecha 3, solo Loma. Loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce. Para derecha 6, 60. Loma, salto quizá, pasa cruce. 170. Cuidado derecha 6, sobre salto 60. Derecha 6, sobre Loma, pasa cruce. Para abajo izquierda 6, Loma y bache. Derecha 2, larga. Socorón dentro. Loma derecha 6, izquierda 6, sobre Loma. 110 por Valén. Ojo derecha 4, larga, no caja. Se cierra 3, sobre Loma. Seguido de horquilla izquierda. Pide derecha 4, larga. Para izquierda 5, larga. Se cobró dentro. Para ojo, derecha 3, se cierra para escuadra izquierda. Para derecha 6, pasa cruce. Para derecha 4, sobre Lomas, estrecha, sigue dentro. Izquierda 5. Derecha 5, sigue dentro. Izquierda 2. Derecha 6, para izquierda 6. Para derecha 3, larga. Para izquierda 3, media larga. Loma, salto quizá. Para derecha 4, 60. Derecha 6. Cuidado, izquierda 6, sobre Loma. 180. Después la derecha. Derecha 6. Para izquierda 4, media larga dentro. Para izquierda 3, dentro. Para derecha 5, larga. 100. Cien. Cien. Derecha 1, notajes. Para izquierda 6. Para derecha 3. Para izquierda 2, larga. Se abre 100. Cuidado, troncos. Derecha 5, 80. Por Baden. Derecha 3, sobre Loma, 60. Sigue a la izquierda, sobre Loma. Derecha 4, notajes. 60. Para izquierda 6, larga. Para izquierda 6, larga. Sigue a la izquierda, sobre Loma. Para abajo, derecha 4, larga. Nueva ataques. Troncos, dentro. Torneta. 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 Derecha 5, 4, 3, 2, 1... Torneta. Torneta. Ojo izquierda 4, troncos loma. Izquierda 5 se cierra a 4 sobre el loma, troncos en salida. 80, izquierda 6, para derecha 2, se cierra a 1, no atajes. Izquierda 5, para derecha 6, para derecha 4, se cierra a 3, 80. Loma para izquierda 5, larga, sobre loma, derecha 1, para derecha 3. Ojo izquierda 5, para escuadra izquierda, no atajes. Derecha 6, izquierda 6, loma, derecha 5, pasa a casa izquierda 6. Izquierda 6, para izquierda 4, loma y derecha 3. Para izquierda 3, para derecha 5, para izquierda 5. Para derecha 2, para izquierda 5, derecha 6, para ojo, izquierda 5, sobre loma, 80, pasa cruces, juega derecha. Izquierda 6, loma, derecha 6, para izquierda 5, larga, pasa cruces, juega 6, para izquierda 5, larga, no atajes. Y ojo izquierda 4, larga, sobre lomas, para aquilla derecha. Para izquierda 4, sigue 100, no atajes. 100, por laden, sigue a izquierda, sobre loma. Izquierda 6, 40, izquierda 3. Derecha 6, izquierda, pasa cruces. 40, sigue a la izquierda, salto 130, abajo, sigue a la derecha, sobre salto para cruces. Fren izquierda 6, para anquilla abierta derecha. Izquierda 6, sobre loma, 80. Izquierda 4, cerrada, no atajes. Para derecha 6, medio larga, 60. Ojo derecha 5, larga, para orquilla izquierda. 80. 80. Sigue a la izquierda, sobre loma, sigue al centro, sobre loma, 80. Derecha 5, larga, pasa cruces, 100. Pasa apeadero. Ojo, frena 80, sobre loma, derecha 5, cruza puente, agua. Ojo, sigue al centro, sobre salto 100. Abajo, frena, giro derecha, cerrado. Para izquierda 1, larga, se abre a 2, larga. 60. Ojo, derecha 4, sobre gran salto. Derecha 6, sobre gran salto, baja 40. Derecha 3, agua. Derecha 2, que es la puerta, se abre a pasacruces. Tapa, pasacruces. Izquierda 5, sobre loma, para derecha 6, larga, 60. Meta. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.